¡Jack! ¡Derriba la puerta! ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí. Ten, ponte esto. ¡Te hará falta! ¿Te podrías meter en un buen lío por hacer esto? Ya no. Las cosas cambiaron. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se fueron. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! ¡Vamos! Y hey, hola. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy ListerZ5. Y bueno, una vez más estamos aquí en un nuevo gameplay. Y bueno, en esta ocasión, como pueden ver, estamos en Gears of War Ultimate Edition. Bueno, como ustedes saben, Gears of War Ultimate Edition acaba de debutar este 25 de agosto. Y bueno, básicamente es la remasterización del primer Gears of War. No es un juego nuevo. Pero bueno, es la remasterización del Gears of War original. Bueno, realmente este juego me atrae muchos recuerdos. Es uno de los primeros juegos que jugué del 360 y fue uno de los primeros que salió. Realmente se ha convertido, como a mi parecer, en una de las grandes firmas de Xbox. Obviamente como Halo. Y bueno, pues aquí está una remasterización del primer Gears of War. Personalmente yo recuerdo cuando fue... Había un tiempo en México cuando estuvieron publicitando aquí el primer Gears of War. Salió un comercial donde salía Marcus corriendo y a Ben Corpser. Algo así más o menos. Entonces realmente este juego me trae bastantes recuerdos. Fue el primer Gears que jugué, obviamente. Y bueno, pues como conmemoración y como parte de que va a ser Gears of War 4. Pues aquí tiene una reedición del primer juego. Obviamente pues no es un juego nuevo. Entonces pues no me lo voy a sorprender porque ya sé de lo que trata. Pero bueno, en caso de que ustedes no lo tengan. En caso de que lo quieran jugar o quieran comprar. Sean fans de Gears o no lo sean. Bueno, pues aquí está un gameplay. Espero que les guste. Y bueno, voy a probar más o menos de qué va todo esto. Y este dom se me queda viendo así como de... ¿Qué haces Marcus? ¿Qué estás haciendo Marcus? Este, y bueno, ¿no? Pues qué más, qué puedo decir de esto, ¿no? Realmente pues este juego me gusta bastante. No soy tan fan como Halo. Pero sí me gusta bastante Gears of War. Sí, dom, ya voy, ya voy, dom. No me veas así, dom. No soy tan fan como... Bueno, sí soy fan, pero no soy tan fan como Halo. Este, pero bueno, me gusta bastante, ¿no? Y se agradece. Así que vamos a ir a la campaña. Y a ver qué tal nos depara esta remasteración. Que bueno, son básicamente las texturas principales, ¿no? Así que vamos allá. Tenemos dos opciones. Volver por donde vinimos. Por las habitaciones de los guardias. Tardará, pero es seguro. O bien por los bloques de prisión peleando. Tú decides. Pues como ya sé bastante de Gears, la verdad. Yo creo que voy a poner combate. Es que bueno, pues ya sé de Gears, ¿no? Ya hay un tiempo, ¿no? Jugando Gears en dos pos combates. Tomemos los bloques de la prisión. Estoy listo para patear traseros. Claro que sí. Hagámoslo. Pues pateemos traseros entonces. 6-4, aquí Delta 2. Estamos en camino. Cambio. Recibido. Iniciamos nuestra misión. 6-4 en posición. Fox 1. Fox 1. Punto de interés, ¿ok? Oye. 6-4, aquí Delta 2. Que nadie dispare. Estamos dentro de la prisión. Cambio. Recibido. Dejamos de disparar. Recomendamos reubicación cuanto antes. Si el mando averigua que viene por ustedes, tendría problemas. Vámonos, ya. Bueno, pues realmente está... Ok, aquí tenemos un mini tutorial para los que no han jugado Gears o lo que sea. Y bueno, pues realmente, como les comento, este juego me trae bastantes recuerdos. Obviamente, pues aquí tienen las texturas y cómo se ve ahora. Ok, Dom, espérame tantito. De cómo se ve ahora. Y pues realmente está interesante, ¿no? Generalmente, pues pienso yo que este juego fue uno de los que marcó una tendencia más adepta. Por ejemplo, estos puntos de interés. Generalmente, pues eran parte del panorama de Gears, ¿no? Te daban cierta tendencia a mirar algo que era interesante en el mapa, ¿no? Ya sea un monstruo o una situación, ¿no? Como por ejemplo, ahorita que estoy viendo la puerta, que es a donde tengo que ir. Me marca hacia donde tengo que ir. Otra cosa, por ejemplo, son los augures carmesí. Creo que ese se llama así. Que, por ejemplo, tenemos aún no hay marcado el logo de Gears of War. Que generalmente, si ustedes lo conocen, saben que indica que hay una placa de identificación por ahí. Obviamente, pues no está aquí porque, pues ya estuve probando hace ratillo un poquito el juego. Para ver que tanto estaba. Y obviamente la placa, pues ya la agarré. Y entonces ya no está ahí. Pero básicamente esto indica que hay una placa. Son, ya saben, ¿no? Los coleccionables del juego. Coleccionas varios y, pues, te dan los logros, ¿no? Son las placas de identificación de los soldados caídos, ¿no? Y, bueno, pues eso... Básicamente ya tengo algunos recogidos. Pero, pues, nada más como detalle, ¿no? Por si querían saberlo, ¿no? Y, bueno, pues ya. Ahorita ya voy... A ver, Dom. Ya voy para allá, ya voy para allá. No me pegues. Ya voy para allá. Creo que es... Tenemos que empujar la puerta. A ver. ¡Uy, ya! ¡Uy! Bien. ¿Qué demonios pasó en esta prisión? No querrás saberlo. Ok. Están atacando a las unidades terrestres. Hay enemigos en todas direcciones. Recibido. Necesitamos refuerzos. Cambio. ¡Marcus! ¡La torre! La torre, la torre. Ok, la torre. ¡Uh! Aquí vienen patiasueros. Ok, ahí no me puedo cubrir. Ahí está. Ahí está. ¡Muere! Y, bueno, como les comento, pues no me puedo sorprender mucho de la historia. Porque, pues, ya sé de lo que va a tratar. Seguramente ustedes también ya lo saben. Es básicamente la... ¿Qué? ¿Inreven? Ah, ok. Básicamente, pues, ustedes ya saben de lo que va a tratar. Ok. Lo interesante aquí, pues, son las texturas, ¿no? Lo nuevo aquí. Ah, lo que sí es que parece que... No estoy muy seguro, pero supuestamente hay capítulos nuevos. Hay... Hay unos capítulos nuevos incluidos, aparte de los originales. Eso sí, no lo sé. Tendría que avanzar el juego para decirles que, pues, ya sé dónde están. Pero, pues, bueno, ¿no? Hasta que lleguemos ahí lo vamos a comprobar. Ah, y también me voy acostumbrando mucho al... Al Gear 3, como ahorita que no puedo pegar granadas. Es que me acostumbro mucho al multijugador de Gear 3, que realmente fue muy dinámico, ¿no? Vamos a meterles una granada. ¡Ah, no le di! ¡Maldito! ¡Maldito! Este me acostumbro... Me acostumbro mucho al multijugador de Gear 3, ¿no? Que es como el de los más queridos por la sociedad de Gears. Y por la comunidad, ¿no? Obviamente, pues, este Gear 3 está hecho básicamente sobre el 1. ¿Cuáles granadas? Ya veinte, ¿no? Ah, ok. Ok. Municiones. A ver, vamos a coger la cajita. Ah, creo que deben aparecer por aquí. Según recuerdo, creo que salen de esa puerta. A ver, déjenme ver. Risa malvada. Ok, si salen por ahí. Sí, ahí está. Vamos a preparar una granadini para lanzárselas. Es que uno se acostumbra al Gear 3, ¿no? Como lo que sí agregaron al Gear 3 que no estaba en el 1 y en el 2. Lo de pegar granadas y la variedad de granadas y todo ese tipo de detalles, ¿no? Ok, aquí vienen. Entra, entra. Ahí está. Toma. Se la regalo. Uy, mataron a Dom. Bueno, no la mataron. Ah, me los eché. Perfecto. Solo faltas tú. Creo, solo faltas tú. A ver, no te resistas. Si asomas la cabeza es más fácil. A ver, a ver. Mi amigo Lukust. Ahí está. Excelente. Hay que salir. Delta 1 aquí, Delta 2. Estamos listos para la extracción. Cambio. Enterado. Ok, aquí estamos llegando a otra parte. Creo que aquí es donde sale el helicóptero. Unidades enemigas. Ahí, ahí. Cambio. Los veo. Vamos allá. Moran, moran, moran. Vamos a eliminar a este. Ok, ahí está el helicóptero. Se están acercando por la derecha. Puedes eliminar los cambios. A ver. Miren, ahí tenemos otro Udo Kame. Sí, creo que esto no lo había recogido. A ver, déjame ver si está por aquí la placa. Porque creo que ese no lo había recogido. Pero ahora no la veo. A ver, déjame ver para acá. Porque se ha todo alterado el del helicóptero. A ver, viene, viene, viene. Toma. Oh, miro. No, 6-1. Ups, ahí quedó. Ok, déjame ver si está por aquí las plaquitas rápido. Porque aquí está este y estoy seguro de que este no lo había recogido. Ahí está, perfecto. Ok, ahora sí tenemos que correr porque... Y yo que sí. Ok, creo que tenemos que correr porque creo que es la parte en la que llega el corpster. Me gustaría decir que no los quiero spoiler, pero es que este juego ya salió antes. Ay, mató, mató, mató. Ahí está. Bienvenido al pelotón Delta. ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry. El coronel Hoffman nos está esperando. Hoffman. Oh, mierda. Esto va a ser fabuloso. Oye, ¿tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Y sí. ¡Guau! ¡De lujo! No tanto. Un traidor como usted no merece llevar el uniforme. Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra de una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor. Y cerca. ¡Locust! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡Mierda! Ahora tenemos la bomba de masa ligera. Acabaré con esos bastardos de un solo disparo. Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo. Es por eso que necesitamos el resonador. Localizaré sus túneles para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa. Ahora sí que estoy furioso. ¡Allá arriba! Perdimos contacto con el pelotón alfa. La última transmisión fue desde la Plaza Embry. ¡Quiero que vayan ahí! Encuentren a esos hombres y activen el resonador. ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Sólo quedan dos! Los Nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves. Así que tendrán que ir a pie. Es el fin. ¡Todo despejado! Pero la teniente aquí presente les dará información. Sí, señor. Y lo más inteligente ahora sería irnos. ¡Usted! ¡Hágalo ya! Espero que se esfuerce al 110% Fenix. No hago esto por usted. ¡Refuerzos enemigos! ¡Cúbranse! Vamos a eliminar a estos de aquí. Tenemos aquí al King Raven. Son poquitos, creo. Eso es cortesía de la casa. ¡Buena suerte, Delta! Ok, gracias, gracias. Suplice de escaleras. Alfa está en caldo. Ya voy, ya voy. Ok, bueno. Algo interesante que me... Bueno, algo que me pareció interesante aquí de remarcar del nuevo... De la remasterización. Es que, por ejemplo, en el 360 las cinemáticas eran... No eran estilo videoclip, ¿no? Las cinemáticas eran en tiempo real con los personajes. Con los movimientos de los personajes originales. Las texturas originales. Y así hablaban los personajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, con la remasterización. Las cinemáticas fueron rehechas en un estilo videoclip. Ya no son obviamente las en tiempo real, ¿no? Sino que son como estilo videoclip, ¿no? Con un estilo cinematográfico, ¿no? Pues está interesante, ¿no? Algo que se me hace interesante, pues, es que... Para el hardware del 360 de aquellas épocas... Este juego tenía como... Pues como que buenas gráficas, ¿no? Era así como de... ¡Wow! Tiene gráficas buenas, ¿no? Básicamente creo que era el motor de Unreal Engine. Y, pues, era interesante, ¿no? Realmente fue innovador en su tiempo. Ahorita, pues, es la remasterización, ¿no? Con las cinemáticas. Aquí todo estilo bien cine, ¿no? Supongo que lo averiguaremos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. A ver... Vamos hacia acá. Miren, ahí tenemos otro gurio, pero creo que sí ya lo había recogido. Por cierto, no creo acabar el acto 1, porque si no creo que el gameplay duraría bastante. Yo creo que voy a llegar hasta lo que más me permita este gameplay sin que dure demasiado. Y, bueno, para que también ustedes puedan ver un buen cacho, ¿no? Ya sea que les guste o no. Ahí está, este. Y faltas tú. Faltas tú. A ver, como que tengo ganas de echarme uno con la sierra. A ver. A ver. Éntrale. Tú quieres, ¿verdad? Tú quieres. Tú quieres. ¡Ay! 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 Ven acá, ven acá. Excelente, ahí está. Es que se extraña bastante eliminar a alguien con la sierra. Sí, creo que ya había agarrado estas placas de identificación de aquí, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ya casi llegamos a, pues, al final del gameplay para que no dure mucho. Creo que es la parte de la biblioteca. A ver, aguántame, aguántame. No lo veo. Yo tampoco. Marcus, flanquealos por la izquierda. A ver, a la izquierda, pues. Vamos por la izquierda. Munición. Vales, 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 vales. Es que me gustan mucho las frases. Una de las cosas que más me gustan del Gears son las frases, ¿no? Están muy interesantes. Agujero. Ah, claro. También aquí los agujeros de la emergencia que los puedes tapar con granada. Las avientas granadas y se tapan. Pero no los veo, así que vamos a darles unas granadas a los locos. Ah, qué bonito. Excelente. Me gusta cuando queden mis granadas. Me gusta cuando se acerquen a ellas. A ver, alguien quiere morir con la sierra, ¿verdad? A ver, tú quieres morir con la sierra, ¿verdad? ¿Sabes qué quieres? Ah, excelente. Ok. Es para acá, sí, para acá. Pues sí, realmente está interesante ese tema de la remuneración del Gears, ¿no? Digo, también es como el pase para ir a Gears of War 4. Y de paso, pues, nos entretenemos un poco con las viejas sagas. Que, bueno, pues, si eres muy fan de esto, pues, te gustará seguramente, ¿no? Y pues sí. Obviamente el 1 tiene lo suyo. Como esto que les comento de las cinemáticas, que son rehechas en un estilo cinematográfico. Valga la redundancia. A diferencia de las originales del 360. Que para el hardware del 360 era bastante innovador ver las cinemáticas en tiempo real, ¿no? Otro, perfecto. Otro que se acerca a mi sierra. Eso se agradece, se agradece. Y pues sí. Por cierto, aprovechando, me gustaría comentar que, bueno, en caso de que haya notado que no he subido gameplays muy seguido esta semana. Es que, bueno, es que ya regresé a la escuela. Entonces, pues, es tiempo de ocupación de la escuela. Y, bueno, he estado un poquito atareado un poco con la escuela, ya de regreso y todo esto. Pero, pues, aquí sigo, ¿no? Aquí sigo subiendo videos. Por eso también estoy aquí. En caso de que alguien estuviera con el pendiente, ¿verdad? En caso de que a alguien le interese. Pues, sigo aquí, ¿no? Solo he estado un poquito ocupado por la escuela. Pero, pues, básicamente sigo aquí, ¿no? Espero ya no tardarme tanto. Pero, pues, también quería comentarlo, por si acaso. Y, bueno, vamos por la cajita de munición acá. Que ya casi llegamos a donde está... A donde sea que tenemos que ir. Creo que tenemos que ir a buscar... Ah, sí, al pelotón alfa. Ya me acordé. Pues, esta puerta, no me acuerdo que aquí pasa algo. Control, aquí Delta. Tenemos alfa a la vista. Posible muerto en acción. No hay señales del resonador. Recibido, Delta. Sigue buscando. Ok. Ahí están. Tenemos que llegar al cadáver. Se abre aquí, ¿no? Yo abriré la puerta. Tengo el código. Ah, ok, ok. Eso pensé. Pues, dale, mil. ¡Oh, milido! ¡Oh, granada! Ni le dio tiempo de escapar. Ah, viene un agujero. Vamos a taparlo, vamos a taparlo. Tapamos, tapamos. Ah, no maté a nadie. Bueno, lo tapé aunque sea. Aunque sea lo tapé. Ahí está. Muere, 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 muere. Excelente. ¿Y alguien más? ¿Y alguien más? Creo que ya no. Según la musiquita, todavía hay. A ver, vamos a recoger municiones. Granadas ya tengo. No, está bien. Balas, 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 balas. Creo que sí está por ahí, pero no veo nada. Alguien quiere morir con la sierra, ¿verdad? Ah, claro, ahí viene más, viene más. Otro agujero. Vamos a taparlo. Ahí está. De mierda. Ah, me encantan esas frases del Gears. Son tan, tan hilarantes. Ah, vienen unas placas. Ah, ven acá, ven acá. Tú quieres morir, ¿verdad? ¿No te resistas? Tomen esas placas de identificación. Sus familias las carrerán. Perfecto. Algo que también me gusta aquí es que te marca los logros, ¿no? Por ejemplo, ahí dice que llevó 8 de 10. Y te marca básicamente lo que te falta para desbloquear algún tipo de logro, ¿no? Eso también se implementó en el Gears 2 y en el Gears 3, ¿no? Pues esta se agradece, ¿no? Así te hacen ver cuánto te falta para desbloquear ese tipo de cosas. A ver, creo que ya es aquí. ¿Qué es, hijo de quien murió? Solo escuché algo de que cumplió dos años hace dos semanas o no sé qué. Bueno, podría ser Alfa. La identificación no está. ¿Eso es el resonador? No. ¿Y ahora qué? Hay que ir por ese resonador. Marcus. ¿Qué opinas? ¿Que qué opino? Podría ser Alfa o los Locust tendiéndonos una trampa. Solo hay una forma de saberlo. El interior de la Casa de los Soberanos. Próximo objetivo, la Casa de los Soberanos. ¡Adelante! ¡Muévanse! Bien, pues. A ver, ya como última instancia vamos a encargarnos de esto de una vez, granada. ¡Ah, qué bonito! Échalos ahí de un solo tiro. Ok, ya eso fue todo. Ya fue todo, ya fue todo. Es que escucho música. La música quiere decir que aún no. A ver, déjenme, me asomo aquí a ver si sale alguien. Creo que no. Ok, bueno, creo que todavía no. Bueno, pues. Bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí este gameplay. Para que no se haga muy largo y muy tedioso. Espero que les haya gustado, ya sea que sean fans de Gears o no lo sean. O en caso de que les interese este juego y no lo hayan comprado o lo que sea. Bueno, pues aquí tienen el gameplay. Espero que les haya gustado. Por su parte, bueno, no sé yo si les gusta, pues si quizás suba más de la campaña. O probablemente clips del multijugador también me gustaría. Y bueno, pues también tengo más ediciones, ¿no? En caso de que les interese, todavía tengo planeado subir más planas con las zombies. Y más cosas nuevas para el canal, ¿no? Y bueno, pues qué decir, ¿no? Espero que les haya gustado este gameplay. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.